... ...Sanaxa, su almacén de fontanería, riego, baños y piscinas en la Axarquía, patrocina este programa. Buenas noches, bienvenidos un viernes más a Fondo, el programa de 101 Televisión... ...en el que cada semana analizamos algún asunto importante de la actualidad en la comarca de la Axarquía. Esta semana si ha habido uno importante, ha sido sin duda alguna la llegada por fin de la lluvia. La lluvia que nos ha dejado aportes importantes, todavía mucho menos de lo que necesitamos... ...pero evidentemente siempre toda la que caiga va a ser bienvenida. Vamos a hablar hoy de agricultura, por supuesto hablaremos también de esas lluvias... ...porque el año está ya en su recta final, hemos entrado en la última quincena de este 2022... ...y estamos haciendo balance de lo que ha dado de sí el campo, la agricultura y la ganadería... ...en la comarca de la Axarquía en un año bastante complicado para el sector. Para hablar de ello nos acompaña Benjamín Faulí, es técnico de Asaja, en la comarca de la Axarquía. Benjamín, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Y Álvaro Bazán, que es el responsable provincial de frutas y hortalizas en Coas Málaga. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, aquí estamos. Bueno, dos trabajadores en el ámbito agrícola aquí en la comarca de la Axarquía. Conocéis muy bien el sector y me imagino que estáis esta semana especialmente contentos... ...porque por fin ha llegado la lluvia. Bueno, pues sí, además, algo inesperado también, porque yo pensaba, digo, yo no voy a llevar más ya en la vida... ...porque es la sensación que te entra. Y la verdad que sí, que estamos muy contentos. Como tú bien has dicho, hay que esperar que llueva más, que vengan más borrascas... ...y que podamos recuperar los niveles freáticos primero de los pozos... ...y sobre todo la plaza de la Viñuela, que recupere su nivel, por lo menos un nivel... ...para poder pasar este año que tenemos y que llegue el verano con ciertas garantías. Álvaro, estas lluvias, seguimos siendo conscientes, que son mínimas para las necesidades que tiene... ...la comarca de la Axarquía, la provincia de Málaga, pero en el momento en el que han llegado... ...son importantes para algunos cultivos. Sí, sin duda, son importantísimas, no solo porque además va a repercutir en algunos cultivos... ...como estábamos avisando, que el aguacate, posiblemente, el calibre iba a ser menor este año... ...y este agua le va a venir al aguacate con agua de olvida del cielo, nunca mejor dicho. Va a aumentar el calibre, con lo cual se va a recuperar parte de esa pérdida de cosecha que se esperaba... ...va a ser mejor la cosecha y mejor el calibre, mejor la calidad, repercutirá sin duda en los precios... ...con lo cual esta lluvia, en concreto para el aguacate, es fenomenal, pero para toda la arboleda. Pero toda la fruta, mientras está en el árbol, si le llega el agua, va a engordar. Sí, el aguacate es una fruta que aguanta muchísimo en el árbol, entonces, mientras esté en el árbol... ...tiene posibilidades de aumentar el tamaño, pero no solamente el aguacate. Si hablamos del olivo, que se están secando olivos, pues este agua le va a venir al secar... ...no le va a venir mucho mejor, incluso que a los regadías. Benjamín, el año vosotros lo habéis calificado como catastrófico, y no solo por la sequía. Porque hicisteis ayer balance del año agrícola en la provincia de Málaga, poco más de 700 millones de euros... ...un 1,62% más de facturación que en el 2021, pero es que claro, el 2021 fue un año pésimo. Fue uno de los peores de los últimos 10-12 años, según nos tenemos las estadísticas ya de hace casi 20... ...y la verdad que el año pasado fue terrorífico, y este año, pues no solo por la sequía, pero en multitud de factores... ...la calima famosa que nos llegó en marzo, el problema comercial que ha habido durante todo el año con los tropicales... ...los cítricos, sobre todo la naranja, que fue prácticamente para ti, bueno, muchas fincas se quedaron sin coger. Todo eso ha contribuido mucho a que tengamos un año, porque no podamos estar contentos, aunque hayamos superado el año pasado. Estamos muy por debajo de la media de la facturación de la provincia, prácticamente en todos los cultivos. Si te vas a la castaña, si te vas a la almendra, allí donde mires, los únicos que realmente han aguantado un poquito... ...han sido las hortalizas, algunas de las hortalizas, pero claro, es una parte del balance... ...de todo el grupo de cultivos de la provincia, que son muchos, y no ha habido manera de poder decir, o dar una buena noticia navideña. Y hay un factor que todavía es más importante cuando se hacen esos números, la facturación es la misma, pero los costes se han disparado. Claro, es que tú imagínate los incrementos de costes, del 30 del 40% como mínimo en muchísimos inputs, en los plásticos de invernadero, en los abonos. En el tema de la ganadería, la mayoría de los ganaderos han tenido que estar a base de pienso, porque no ha habido tampoco pastos para el ganado caprino, sobre todo, y ovino... ...y el pienso ha subido un 34, un 38%, dependiendo de qué tipo de pienso. Si has facturado prácticamente igual que el año pasado, si consideras una inflación del 8%, habría que ver cada cultivo como lo ha repercutido, pero... ...realmente, o cada tipo de ganadería, cómo lo ha repercutido ese incremento. Es algo bastante complicado, pero realmente, yo creo que hemos perdido, con la facturación de este año, siendo mayor que el año pasado, hemos perdido mucho poder adquisitivo. Álvaro, supongo que coincides en que ha sido un año nefasto para la agricultura y la ganadería malagueña. ¿Qué nos ha hecho más daño, la sequía o ese incremento de los costes? Sería difícil evaluar qué ha hecho más daño, pero la suma de los dos nos lleva a una situación totalmente desastrosa en el sector. No solamente ya la sequía, sino también las temperaturas extremas que hemos vivido, por lo tanto, en el verano, ¿no? Julio y agosto han sido terroríficas dentro de los invernaderos y en la calle también. Y todo ese conjunto de circunstancias de aumento de los costes, el promedio está en el 40%, pero, por ejemplo, en el invernadero le afecta incluso más, porque el plástico se ha incrementado un 80%, los fertilizantes un 130, 140, según el tipo de fertilizante, y luego está el problema de que los precios no han aumentado. Los que se le pagan, los que perciben los agricultores no han aumentado a la par. Si el coste ha aumentado un 40% en promedio, que es lo que se está estimando, un 38, un 40%, los precios, aunque han sido ligeramente superiores a los de los últimos años, no cubren ni la mitad de esa diferencia. Con lo cual, lo que es la renta neta, lo que queda en el bolsillo del agricultor, se ha visto mermado posiblemente en un 15, un 20%. ¿La ley de la cadena no está sirviendo por ahora para arreglar eso? No, no está sirviendo en absoluto, faltan elementos de control. La ley está ahí, pero ahora hay que desarrollarla y hay que poner las bases para que haya un cuerpo de inspectores, para que haya un control sobre lo que está ocurriendo realmente a pie de calle, y eso vemos que está fallando por completo. Ahora acabamos de publicar desde la COA el IPOD, el Índice de Precios, Origen-Destino, la diferencia, el diferencial que hay entre lo que perciben los agricultores y ganaderos por sus productos y lo que paga el consumidor, y seguimos la misma tónica terrible de los últimos años, pero además en el último mes se ha disparado con respecto a los anteriores. Llevamos todo el año 2022 con una ligera línea descendente y ahora en noviembre se ha vuelto a disparar. Y estamos hablando de que el producto, desde lo que nos pagan a los agricultores a lo que paga el consumidor, los productos agrícolas se multiplican en promedio por un 5, llegar al consumidor paga un 500% de lo que nos pagan a nosotros, y en la ganadería como un 3 y algo, recuerdo el pico. O sea que hay un diferencial tremendo en lo que se paga a pie de finca a lo que paga el consumidor. Y es porque los precios en origen están igual que hace 10 y 15 años. Benjamín, hay un producto, hay muchos, pero este año ha habido un producto que en este sentido se ha llevado la palma, que es la naranja, que se ha pagado a precios ridículos, que han hecho que muchos agricultores hayan optado por no cogerla, eso implica además que se va a mermar la cosecha del año que viene. Bueno, la campaña, nosotros hacemos el balance anual de enero a diciembre de 2022, realmente lo que ha sido horroroso ha sido desde enero, digamos, hasta el mes de julio y agosto, que es cuando ha estado toda la campaña 2021-2022. Ahí ha sido, como tú has dicho, la catástrofe absoluta, sobre todo para la naranja, unos descensos brutales de facturación. Pero como decía Álvaro, cuando vamos al supermercado, seguimos pagando la naranja más de un euro el kilo. Exactamente, muchísima producción que se ha quedado en los árboles, incluso de variedades con pedigrí y que han tenido siempre bastante demanda. Ahora parece que a partir de que ha empezado la campaña nueva, han subido un poco de precio, bien es cierto que hay un 30-40% menos de producción a nivel nacional, o sea que es una bajada importantísima de producción, eso ha hecho que suba el precio ahora, pero eso al final no nos repercute nada bueno, porque al final lo que te dan de precio lo pierdes porque no tienes kilos. La naranja es quizá uno de los productos paradigmáticos. El problema que tenemos es que muchos productos, como pueden ser la naranja, como puede ser en su caso la cebolla, como puede ser la patata, muchas veces se utilizan por los supermercados y por las cadenas de distribución como productos reclamos, entonces te lo ponen a precios reventados para que vayas a comprar ese producto determinado, en el que la leche suele pasar también, y claro, ya estás dentro del supermercado y ya vas a comprar. En ese balance que hacíais ayer, bueno, al final la cifra o el producto que ha vuelto a salvar esa balanza en la provincia ha sido el aceite de oliva, no por la producción, sino por el precio, que en este caso sí se ha disparado el precio que ha cobrado el agricultor por el aceite. Si no llega a salir un poco bien la campaña de oliva, en el final estaríamos viendo la catástrofe absoluta en Negrita y su vallado, o sea, una cosa desastrosa. Y ten en cuenta que estamos hablando de una facturación de aceite que se produjo el año pasado, porque realmente esto es facturación lo que hacemos nosotros, el cálculo de la facturación de un aceite que se monturó a finales de hace dos años. Entonces, esto al final también tergiversa un poco la realidad de los datos, porque si vamos a lo que estamos ahora, ahora estamos en una situación que lo veremos el año que viene en el balance, en el que no tendremos, yo no sé, la producción que podemos tener aquí, las cooperativas de por aquí, lo que nos comentan es que no tienen aceituna. Sí, porque a la aceituna este agua de estos días ya le ha llegado tarde. Ya le ha llegado tarde. Entonces, todo esto será muy poco aceite y el año que viene veremos un descenso grandísimo, aunque suba el precio, como algo compensará, pero realmente si no hay kilos, no hay de dónde sacar. Tener 10 kilos a 50 euros, yo no quiero eso tampoco, y eso no es bueno tampoco para el producto ni para el agricultor. Tienen que tener su precio, un precio decente, y tener una producción estable, pero Álvaro lo ha dicho, hay olivos que están sacando. La gente habla con la lluvia, entonces fíjate que algunos agricultores nos decían, fíjate que ahora se han limpiado los árboles desde marzo, que nos cayó la calima, y solo con ver los árboles ya respirar, porque realmente estaban como apelmazados, tan endurecidos, eso al final ha dado cierta ilusión a los agricultores, pero necesitamos que yo haga bastante más. ¿Qué efecto ha tenido la calima sobre los árboles? Fue un desastre, porque vino precisamente en la época de primavera. Porque al principio, cuando empezó a caer, que estábamos todos pendientes un poco de lo que estaba pasando en los pueblos, y cómo había cambiado nuestros paisajes, había cierta incertidumbre sobre cómo podía afectar o no a la agricultura, pero ahora, a todo lo pasado, todas las poblaciones son negativas, ¿no? Sí, sí, no puede ser de otra manera, tengo que tener en cuenta que vino en una época en la que estaba en floración el aguacate, pero comenzaba la floración también de muchos otros árboles, sobre todo en arboleda, ha afectado muy negativamente, al olivar también le afectó, y es que prácticamente impidió la polinización, la abeja no podía salir, no podía volar, no podía trabajar bien, las flores se llenaron de barro, el polen se perdió calidad, entonces, es que biológicamente fue un desastre, fisiológicamente para las plantas, ¿no? Incluso las plantas, era tal la cantidad de polvo que cayó, que las hojas se cubrían y se cerraban los estomas, las plantas no pueden respirar, es que todo se ha incidido también, se ha unido como otro factor más a este calor excesivo que hemos tenido en verano, y que ha sido un desastre para la arboleda en general, los olivos yo comentaba que están secos, los almendros, yo creo que este año la cosecha de la almendra, la exarquía, será cero, prácticamente cero, y el olivar, pues como ha comentado Benjamín, es que hay muchas almazadas que se están planteando no abrir siquiera, porque es que no hay aceituna que moler, entonces es un desastre, en algunos sectores en particular, es un desastre absoluto, sobre todo en el secano. Sí, pues eso afecta al empleo directo del agricultor, pero también afecta al empleo indirecto de los procesos productivos, de transformación. Afecta a toda la cadena realmente, afecta al agricultor, afecta a los jornaleros, que nos van a tener jornales que poder echar, y afecta evidentemente a los molinos que molen ese aceite, que lo comercializan, ya afecta a toda la cadena. Entonces, nosotros venimos diciendo que puede haber desabastecimiento de ciertos productos, y bueno, ya tenemos aquí el problema con el aceite de oliva, no creo que haya llegado, llegue a haber desabastecimiento real en los comercios, porque, bueno, traerán de Marruecos, o traerán de donde sea, pero lo que es producto nacional, lo que nosotros venimos reclamando como soberanía alimentaria nuestra, pues se va a ver afectada mucho este año por todos esos factores que venimos comentando, precios, la calima, la sequía, los excesos de temperatura, en fin, el panorama ahora mismo es muy, muy complicado en la agricultura. Benjamín, una de las cifras más negativas, esa caída de facturación en el aguacate de 40 millones con respecto a la facturación del año anterior, ahí ha habido un fenómeno que no se había producido en la última década de paralización de los precios, en plena campaña el precio cayó, y eso ha tenido consecuencias muy serias para el sector aquí, ¿no? Sí, y además no fue una cosa, digamos, buscada o localizada aquí en lo que es la zona nuestra, porque fue una caída brutal del consumo y una reticencia a consumir aguacate en el mercado europeo bastante clara, yo no sé si fue por el tema del COVID, de la gente que le dio por ahorrar, no sé exactamente qué es lo que pasó, pero hubo un bloqueo comercial bastante importante. También yo creo que la consecuencia, porque luego si ves el consumo a nivel europeo no ha dejado de crecer de aguacate y nuestra producción va, la fuerza que tenemos es la exportación al mercado europeo, yo creo que la influencia de las importaciones cada vez es mayor, es muy fácil traer un barco y desembarcarlo en Algeciras, ponerle una etiqueta. En países en los que además la producción por árbol es mayor que aquí, en países donde hay árboles que, bueno, hay zonas donde el rendimiento del árbol es mucho mayor. Que tienen, digamos, muchas más plantaciones jóvenes que nosotros aquí en Málaga, que son grandes explotaciones, que están más preparadas a nivel agronómico para reducir costos también, porque allí llega una multinacional, compra 200 hectáreas y monta una finca de aguacates del demonio, cosa que aquí pues tenemos nuestros agricultores, que son pequeños, medianos agricultores, la gran mayoría, todo un tío que tiene 20 hectáreas en Málaga, pero eso para cualquier explotación en Sudamérica es una pecha de rey, allí las hectáreas son miles y miles de hectáreas, se están incrementando las plantaciones en Perú, en Colombia, en Marruecos que lo tenemos aquí al lado y está produciendo muchísimo aguacate y todo eso se vende en Europa, entonces, si ha habido un pequeño problema o mediano problema de compra o de motivación del comerciante, del consumidor, perdón, para consumir aguacate, si lo unimos a que no representamos ni el 8 ni el 9% del consumo europeo, yo creo que tenemos que pensar en cosas importantes a nivel de promoción, de divulgación y también, como comentábamos antes, de... ¿Cómo ha arrancado esta campaña? De que nos quiten un poco esa mala imagen que tenemos de... Esta campaña que están trabajando ahora ha arrancado bien. Bien, ha arrancado bien y yo espero que siga así porque tampoco tenemos una gran cantidad de producción, vamos a ver, yo tengo mi esperanza de que esta lluvia aumente el calibre, lo hemos estado comentando antes, y espero que volvamos a unas... a una manera de seguir cultivando y facturando similar a la de todos los años, una campaña buena a nivel de comercialización, vamos a ver qué pasa. Álvaro, el otro gran producto del tropical en la Axarquía, el mango, ha tenido otro problema distinto al del aguacate y ha sido el menor calibre provocado fundamentalmente por la falta de agua y eso ha hecho que haya mucho lío con los precios. Ha habido yo creo mucha especulación también, por eso también lo estamos viendo como cuando los agricultores sobre todo las pequeñas explotaciones pues estamos con el agua al cuello las grandes cadenas de distribución pues siguen dando beneficios y no tienen problema en eso. El problema del mango ha venido fundamentalmente por la falta de agua fundamentalmente pero no tanto porque al final siempre se han buscado fuentes de agua alternativa yo lo decía el regadío no ha notado mucho pero no tanto como lo ha podido notar el secano y el mango se ha visto afectado también por el exceso de temperatura y por la calima vengo a referir todos esos efectos que yo decía antes que han afectado que se han cubierto la hoja de los árboles y que han provocado que los árboles puedan transpirar menos y la transpiración para el árbol es la base del metabolismo es cuando puede el árbol absorbe los nutrientes por las raíces los elabora y produce azúcares que son los que van al fruto para engordarlo y eso entre la calima el exceso de calor la falta de agua pues ha dado un cóctel hay un poco explosivo y había un calibre algo menor pero yo creo que se ha trabajado bien algunas empresas además lo han publicitado bien han visto que el mango aunque tenga menor calibre la calidad es la misma incluso ha sido más dulce en algunos casos porque son condiciones que se dan las cuales el árbol la fruta aunque tenga menor calibre tiene más sabor y yo creo que al final lo que ha ocurrido realmente ha sido que las grandes comercializadoras lo que buscan es un calibre una forma un tamaño les da igual de donde vengan yo he visto me he quedado perplejo viendo en el mes de en el mes de septiembre en el mes de octubre en el lineal de venta de un supermercado aguacate y mango y ver el mango en septiembre que en octubre tenemos producción propia mango origen en Perú y aguacate que no hay aquí que no hay producción y ponía aguacate producción a ser esa propuesta en la que se está trabajando para que haya algún tipo de protección sobre el producto de aquí puede dar resultado sin duda yo creo que sí yo creo que sí porque es que la calidad la calidad de nuestro producto está contrastada estamos además a 24 horas de los mercados europeos se está trabajando mucho en las líneas del ready to eat que se llaman listo para comer que los supermercados lo demandan bastante porque hay una cosa que ocurre con las frutas tropicales y es que el consumidor no está entrenado en el consumo de las frutas tropicales la chirimoya se dio el caso de que con la chirimoya cuando se pone blanda que es cuando te la puedes comer pues la tiraban porque se había puesto mala pensaban todas esas son campañas de comunicación que hay que hacer para enseñar también al consumidor cómo se debe consumir en una forma óptima nuestra fruta y se están dando esas campañas la calidad está contrastada evidentemente los medios de transporte han mejorado mucho la conservación pero la fruta que viene desde Sudamérica o Sudáfrica que tiene tres, cuatro semanas de viaje en barco por mucho que la quieran conservar no llega en las mismas condiciones que la que nosotros hacemos y eso es donde tenemos que incidir evidentemente una denominación geográfica o una protección de algún tipo que haga ver esa imagen aparte de alguna campaña publicitaria tú no estás de acuerdo en parte sí Álvaro entiende bastante también del sector pero yo quería añadir alguna cosita por hacer un poco también de autocrítica yo creo que aquí deberíamos de haber porque se sabía que el calibre era bastante inferior y muchas veces hay que intentar educar entre comillas a las comercializadoras a los supermercados si hubiéramos conseguido Álvaro lo ha dicho muy bien al final se ha conseguido que entiendan que teníamos un grado bris un grado de azúcar mucho mejor que en campañas pasadas y que era una fruta extraordinaria para su consumo entonces si eso lo pudiéramos haber transmitido un poco antes no hubiéramos tenido ese tapón comercial que tuvimos esa también afectó mucho esa maduración global del producto que al final pues se ponían blandos y eso ya pues a las corridas eso depreciaba el precio y se hizo una cadena ahí un poco negativa y al final yo creo que tenemos que trabajar en lo que nos toca como productores pero también dar una información de lo que tenemos que es muy bueno muy bien estamos al lado de Europa en dos días estás en cualquier lado y eso es verdad y tenemos un producto maravilloso ¿qué pasa? que en vez del 8 es del 14 o del 16 pruébelo usted e intente inducir a ese consumidor a que lo pruebe porque la gente si está bueno se lo va a comer no tiene ningún si no es un mango de por avión cualquier mango que llegue por ahí no puede igualar el nuestro nunca nunca porque lo cogen más verde simplemente por la distancia geográfica y luego yo en el tema de marcas de calidad yo no sé hasta qué punto sería eso efectivo porque la calidad la tenemos el producto lo tenemos pero realmente yo creo que teníamos que basarnos ya sobre todo a nivel nacional aunque nos pese aunque nos pese porque de aquí a 5 o 6 años se va a incrementar muchísimo la producción a nivel entre Huelva Cádiz Málaga la comunidad valenciana se va a incrementar mucho la producción fuera de nuestra provincia es ley de vida y es lo que está pasando si preguntas a los viveros dónde están vendiendo la planta y está clarísimo ahí el cambio climático también se está notando yo ya sabéis que en mis familias de Valencia yo me acuerdo cuando era niño y aquí no podemos poner abacate de ninguna de las maneras y además totalmente convencido pero realmente se está notando se está notando yo ahí creo que ya termino que tenemos un trabajo grande por delante a nivel de la interprofesional que si yo creo que está todo en orden aquí estamos todos de acuerdo en que va a salir para adelante están los papeles ya en el ministerio y esperamos que de aquí a final de año nos den el ok y poder empezar a trabajar sobre todo en esos puntos con comercio producciones cooperativas intentar valorizar el producto que es lo que necesitamos un aguacate de Valencia o un aguacate de Huelva o uno de Málaga es muy difícil distinguirlo es imposible entonces es muy difícil también hacer una IGP o alguna denominación que los pueda diferenciar porque ese es el problema bueno pues no tenemos tiempo para más de esa interprofesional tendremos que hablar más adelante cuando el tema esté ya más hecho más cerrado Benjamín Faurí muchas gracias por estar hoy aquí en A Fondo esperemos que el 2023 el balance que se haga del 2023 sea mejor que el del 2022 pues eso esperamos y nada felices fiestas a todo el mundo y a ver si el año que viene como bien dices es mejor Álvaro Bazán después de todo lo que ha pasado en este 2022 en 2023 ya solo pueden pasar cosas buenas dicen que cuando uno toca a fondo solo queda subir hacia arriba esperemos de momento está lloviendo y parece que se ha invertido la tendencia que quiere llover más y esas son buenas noticias para el campo son muy buenas noticias entonces esperemos que sea así y que el 2023 tenga cargado de lluvia y buenas cosechas gracias por estar con nosotros también y a todos ustedes muchas gracias por seguirnos una noche más buen fin de semana y hoy aprovechando que hemos hablado de agricultura siempre que puedan consuman productos de nuestra tierra Sanaxa en su almacén de fontanería riego baños y piscinas en la Axarquía patrocina este programa un saludo y piscinas